Mi amor, estoy bien emocionada, ya me habló la terapista Mañana tenemos nuestra primer terapia de pareja Ay, te amo Qué pinche terapia, me ves la cara de pendejo ¿Crees que estoy loco? No, mi amor, lo que pasa Esa es la pinche gente que hace, hombre Que está pendeja, ¿cómo checar una terapia? No mames No lo necesitamos ¿No? ¿Necesitas? ¿Me ves loco? ¿Me ves alterado? ¿Me ves violento? Ay, ¿sabes qué? ¡Láregate la chica! Vete con tu mamá, ¿eh? Oye, tengo bastantes Me vas a mandar toda la hincha linda dentro A la clase de biblias con todas mis amigas ¿Clase de biblia? Sí Pinches viejas, les hace falta Jesús, hombre No mames, les van a ir directitos al infierno Pinches viejas putas con las que andas No te hagas pendeja, hombre, adiós Voy a rezar por ti, ¿eh? ¡No vuelvas hasta mañana! Padre mío Ay, qué p... Ábreme el de tu alma ¿Qué onda? ¿Qué onda, vecino? ¿Ya te volviste enojar con tu mujer? Otra vez de pinche chismoso, güey Por eso te estás parlando de pinche culo, güey De pinche chismoso, güey Pues nada, vienes cuando te lo vas con tu esposa ¡Y luego! Papá ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Más entre semana? Ah, pues es que me pelean ¿Otra vez con tu mujer? Sí, por la culpa de los pinches huercos, hombre Le gusta estar ahí nomás lastigando Porque no se encontra Pues sí, pero bueno, ya A ver, ya cenaste No Ándale, pásale Que tu mamá ya está preparando el señal Ándale, pásale, por favor Estos de matrimonio de ahora Están bien pendejos ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué andas haciendo aquí entre semana? Pues nada, es que me pelean con la pinche vieja chingada Otra vez, hombre Hijito, tú y tus problemas siempre ¿Y por qué le hace a un hombre? Ya cenaste No, no, ni he comido tampoco No, no te preocupes, güey Ahorita aquí yo tengo una sobrita ¿Y si te guardas de arena? No, hombre, mi hijo Me hubieras avisado Me hubieras avisado que venías Tú y te hubieras hecho unas gordas Ah, pues ya sabes que vengo, hombre No, hombre Si nunca vienes entre semana, nalito Mira, aquí tengo una sopita Ándale, mi niño Aquí hay unos tortufos Nos calenté ni tortillas Míral nomás Hombre, mamá Esto está todo salado, mamá Está todo bien salado, hombre Está salado, mijo Y su mujercita cuando cocina no está salado Pues es que no me hace No me cocina ella, ¿no? ¿No te cocina? Antes casa a los hijos Y cómeselo, por favor A mí es importante para todos los casados Si ya tienes más de 45 años de vida Y sigues haciendo el ridículo con tu vieja peleándote Dándole lata a tus papás O sea, eso no está bien Yo ya estoy muy bien con mi vieja Mi vieja me hace de comer, me hace de cenar Hasta una fanfis Y unos wah-wahs a toda madre bien A toda madre tranqui ¡Otra vez salpiqué este gato asaldo! ¡Me enojé todas las nalgas! Ya, cóntale, ya, cóntale ¡Cuidado! ¿Qué onda? ¿Qué te vas? ¡Ah! ¿Qué hay vecino? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Ya? ¿Todo bien? Pues no, wey, no, me corrieron de aquí en la casa, wey Ya me voy a la chingada ¿Dónde vas? Voy a la casa, wey, de vieja, wey ¿Ya te contentaste? ¡Un selfie, selfie, selfie! ¡Sorriete, wey! ¡No, 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 wey! Pinche joto, por eso nunca te casaste, wey ¡Chismoso, cabrón!